Como parte de las nuevas estrategias de la Mesa de la Unidad Democrática, este jueves un grupo de diputados a la Asamblea Nacional en compañía de la sociedad civil realizó una protesta pacífica en las puertas del Consejo Nacional Electoral en Caracas, quienes fueron agredidos por la Guardia Nacional cuando intentaban entrar al CNE. Los voceros indicaron que como parte de las nuevas estrategias no avisarán al Gobierno las acciones que realizarán.